Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la cobertura que se está brindando este día ante este oficio que nosotros hemos remitido al Ministerio Público denunciando cuatro fideicomisos que administraron de manera irregular 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023 incluidos. Fuera de las normas de contratación del Estado, violando el principio constitucional de caja única del tesoro y de destino único de los ingresos y violentando año con año la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Voy a proceder a dar lectura a la descripción de los cuatro casos presentados ante el Fiscal General el día de hoy en mi condición de Ministro de Finanzas. Los cuatro casos se relacionan con 1. Fideicomiso de la tasa de seguridad 2. Fideicomiso CITEC del Instituto de la Propiedad 3. Fideicomiso de Vida Mejor 4. Fideicomiso de Invest H En relación al fideicomiso de la tasa de seguridad Administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP del Foro Nacional de Convergencias, FONAC, y un representante de la Presidencia de la República ejecutó alrededor de 30 mil millones de lempiras entre 2012 y 2022 de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la ley de contratación del Estado. El proceso de revisión de este fideicomiso se encontró 130 contratos sobrevalorados sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso entre los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4 mil vehículos de patrullas, la compra de cámaras de seguridad y escáneres en los aeropuertos, boletos a concierto, bebidas alcohólicas, viajes por turismo y además se pagó una tarjeta de crédito asignada al director del fideicomiso cuyos montos totales no contamos con documentación ni liquidación pero sí está plenamente probado que el límite de uso mensual era de 50 mil dólares. El Sistema Nacional de Emergencias 9-11, financiado también por el fideicomiso de la tasa de seguridad poblacional, adjudicó un contrato de cámaras de seguridad por más de 4 mil millones de lempiras que trascendía dos periodos de gobierno sin ser aprobado por el Congreso Nacional.